Música Decidí dejarlo todo, poner mi casa en una bicicleta e irme en busca de aventuras. La bici te permite llegar a lugares donde no puedes llegar ni con transporte público ni a veces con tu coche y sobre todo es un medio en el que estás muy expuesto a animales, a la climatología y está abierto a la gente. No hay una puerta. Música Desapegarme mucho de lo material y buscar mi felicidad en cosas que realmente son poco costosas, a tener una apreciación del tiempo también distinta, las prioridades. Música Fue muy emocionante cruzar la frontera, regresar a España tras nueve años y medio fuera y se me derrumbó el alma. Luego lo que pasa es que en los momentos más emocionantes te olvidas de sacar la cámara. Los tristes es cuando te despides de alguien. He pasado diez años despidiéndome de la gente y no he aprendido. Música La prueba de que la mayoría de la gente, el 99% de la gente es buena, la prueba de que eso es cierto para mí es que un tipo en una bicicleta puede dar la vuelta al mundo. Esa mayoría es la que a mí me ha dado agua en el desierto, refugio en lugares en guerra, me ha abierto las puestas de su casa, he charlado, nunca me he sentido solo. Lo que yo más he visto con claridad en estos años es que vida es solo una y hay que hacer lo que uno quiere. En este caso mi sueño era recorrer el mundo y poner el corazón en lo que haces. Música